Y así, vamos a presentar a los integrantes del grupo Aarón, Elías, Ariel, Junior, Jolian Y así, comenzamos a la mano del grupo Simón ¿Y cómo dice eso? Simón Sin ti, yo no sería nada Sin ti amor, el olvido habría quedado Señor, tú que dejaste tu trono de vencer Te hiciste hombre por salvar al pecador Te desprecio y mucho rendí De todos aquellos que tú más amabas Te amaste mi hija de una muerte grande Te subiste a Dios igual que donaste Y por amor, padeciste en una cruz Y por amor, mi sangre derramaste Y por amor, un grito, gloria a Dios Sin ti, yo no sería nada Sin ti, yo no sería nada Sin ti amor, sin ti, yo no había quedado Música Señor, tú que dejaste tu trono de vencer Existe, hombre, por salvar al pecador. Me pica el respeto y no te rendí. De todos aquellos que tú más amabas. Jamás en mi vida vino tan grande. Jesús Nazareno igual te donaste. Y por amor padeciste en la cruz. Y por amor en tu sangre derramaste. Y por amor yo grito en la cruz.